Desde Young Esterion, Vito Martínez, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Una carrera de Grandes Ligas, con muchos éxitos, un maratón de año, ¿qué te lleva? Mira, me llevo todo lo bonito que viví este juego, de verdad que este juego, mucho que agradecerle, nada que reprocharle a este juego. Soy quien soy en 10 gracias al béisbol y, bueno, mira, como siempre lo he dicho y se lo he dicho a mucha gente, lo único que sé hacer en mi vida es jugar béisbol, pero como hice una canción por ahí, nada es eterno en este mundo y todo tiene su final. Debutaste en Cleveland, ocho años, con una carrera maravillosa, ¿qué te lleva del equipo de Cleveland? Bueno, mira, ¿qué me lleva del equipo de Cleveland? Cleveland siempre lo he dicho y como lo dice mi familia también, pues siempre lo llevamos en el corazón. El equipo de Cleveland fue la organización, el equipo que me dio la oportunidad de convertirme en un jugador de béisbol profesional, el equipo que me dio la oportunidad de venir a Grandes Ligas y de verdad que, mira, todo que agradecerle a los indios que yo. ¿Pasate por la organización de Boston? ¿Algún recuerdo en especial? Sí, mira, de verdad que jugar en Boston fue algo que es muy bonito, tuve la oportunidad, pues que a lo mejor quizás muchos peloteros quisieran tener de vivir esa rivalidad de Yankee Boston y fue algo bien especial, pues jugar en el Fenway Park, jugar aquí también por un año completo y pues la intensidad con que se juega ahí. Bueno, en Detroit, sí, estuvimos la oportunidad de ir a los play-offs cuatro o cinco años de esos ocho años que estuve aquí. Y, mira, una ciudad con muy buenos fanáticos y también pues mucho que agradecerle a ellos. ¿Cuándo una estrella como tú de tu calibre siempre que lleve el béisbol en la sangre decide cuándo es el momento y decir prepararse para lo que sería el retiro como ya tú mismo lo has anunciado? Sí, mira, sinceramente no es fácil, pero uno tiene que ser honesto con uno mismo, pues como lo dije antes, el juego ha cambiado mucho, están muchos muchachos jóvenes, a la misma vez pues no es ningún secreto, he tenido muchos problemas físicos y pues ya a la edad que tengo, 39 años, yo creo que ya es el momento de hacerme un lado y pues seguir viviendo mi vida. Tengo una familia de que hacerme cargo, pues ya estoy listo para ello. Como queche, siempre decimos que son los que llevan en el juego, es la línea central del juego. ¿Qué ha cambiado desde Víctor Martínez, que es uno de los mejores queches de la Grandes Ligas, a los queches de hoy, a las pelotas que se juega hoy? Bueno, en realidad no es que haya cambiado mucho. La posición de catcher es una posición bien difícil, pero a la misma vez a mí me encantaba porque es la única posición que tú puedes ver a todos los compañeros tuyos. Es la única posición que tú los puedes ver a todos, y ellos te están viendo a ti, yo siempre decía que eso era contagioso, por eso era una de las razones que yo siempre estaba, como dice uno, activo atrás del home, yo decía que si era flojo o vago, pues eso se iba a contagiar a mis compañeros. En años venideros próximos, ¿pensaría un Víctor Martínez, los mejores managers de la historia de la Grandes Ligas, siempre han sido los queches? Bueno, primero tengo que agarrarme un par de añitos, descansar física, mentalmente, pasar mucho tiempo con mi familia, y después veremos, pero ahora yo creo que es muy temprano para tomar una decisión así. El legado que se lleva, que quiere dejar Vito Martínez para los niños que siempre lo han seguido, y esos jóvenes que un día quieren ser una estrella como tú. Todo es posible, lo he dicho muchas veces, todo es posible, mi mamá me dijo estas palabras hace mucho tiempo, soñar es gratis, y pues mira, en este momento estoy soñando contigo, y estoy hablando contigo, y me estoy despertando de este largo sueño que me duró mis 16 años. Víctor, yo sé que el tiempo es apremiante, tú tienes muchas cosas que hacer, pero no quisiera despedirme sin antes oír de ti, la parte que más te ha impactado en toda tu carrera, una carrera brillante y muy profesional que has tenido. Bueno, mira, fueron 16 años muy bonitos, de muchos altos, muchos bajos, tendría que a lo mejor tomarme un tiempo para responder esa pregunta, pero la verdad que me llevo todo lo bonito, tuve la oportunidad de jugar muchos play-offs, estar metido, envuelto en momentos buenos, y pues eso es todo lo que me llevo de este juego. De aquí en adelante, ¿qué es lo que piensa Vito Martínez hacer una vez que se retire? Pues yo tengo un ranchito ahí en la Florida, en Oquechoby, en una finca de carne, y pues ahí es donde me voy a meter por un buen tiempo. Víctor, te deseamos siempre lo mejor, que sigas cosechando tus éxitos, tu cabreosidad, tu humildad, y a la vez tu gallardía con la que siempre te ha enfrentado al béisbol y sobre todo a nosotros a la prensa. Te deseo siempre lo mejor y un mundo de bendiciones para ti y tu familia. Muchas gracias, gracias a ustedes por la oportunidad, hermano. Gracias. Gracias, hermano, gracias.